El dirigente estatal del partido Acción Nacional, PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, comentó que no permitiera que el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, termine involucrado en los círculos del PRI y que se convierta en cómplice de Fausto Vallejo Figueroa y de Jesús Reina García. Nosotros, para la decisión del gobernador Jara, fuimos clara nuestra posición, que no fuera PRIista y que pudiera estar alejado de los círculos de complicidad del PRI de Fausto Vallejo y de Jesús Reina García. Ese principio se cumplió. Durante la rueda de prensa, Chávez Zavala mencionó que Jara Guerrero debe tener autonomía y no ceder el poder absoluto a la federación, pues si cae en eso, solo será una pieza más de la estrategia. Me parece que el gobernador Jara no debe de permitir eso. Me parece que no debe de ser una pieza más, simplemente la estrategia del gobierno federal. Me parece que debe de demandar autonomía, que no se debe de pelear con coordinación, que debe de mandar independencia, que no se debe de conflictuar con confianza y que, por supuesto, debe de ofrecer disposición y voluntad para trabajar con el gobierno de la República. El dirigente comentó que de poco le sirve a los michoacanos tener un gobernador que se subordine a la federación y al comisionado Alfredo Castillo. Pero poco le sirve a Michoacán el gobernador Jara y este gobierno de transición totalmente subordinado a la federación y al comisionado Alfredo Castillo. No es sano para la federación, no es sano para el estado de Michoacán y me parece que tampoco le ayuda a la estrategia de seguridad y de desarrollo integral del estado. Miguel Ángel Chávez comentó que no juzgará por juzgar a Salvador Jara, sino que esperará a ver su forma de actuar ante el nuevo cargo otorgado. Para Coasar TV, Andrea Fernández.